hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo donde en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer un aclareo o repicado mi nombre es miguel y esto es el rincón de tu casa bueno amigos estamos a finales de invierno temporada de semilleros en el hemisferio norte bueno supongo que ya muchos sabréis hacer un aclareo un repicado pero seguramente que otros muchos no van a saber hacerlo o nunca vieron hacerlo bueno pues si os animasteis a plantar los semilleros como yo os dije vamos a ver ahora cómo podemos hacer un aclarado y nada más súper fácil vais a ver que es súper sencillo si un poco de paciencia y con un poco de paciencia de trabajo todo se puede hacer venga empezamos bueno este aclarado repicado decir que lo podemos emplear casi en la totalidad de las plantas que vayamos a sembrar en semilleros y lo vamos a hacer con pimientos pero perfectamente se puede hacer con tomate se puede hacer con el chugo se puede hacer con cualquier especie que plantemos a granel en una cajita de porispa una cajita de corcho una cajita de plástica como lo que nosotros queramos o queramos reutilizar vale venga vamos a empezar amigos bueno con respecto a los envases es importante que los envases estén esterilizados sobre todo si son reutilizados y los reutilizamos en otras campañas anteriores pues es muy bueno muy bueno que estén esterilizados porque si no sabemos que podemos pasar cualquier hongo a nuestras plantas no nos interesa en un vídeo que hicimos el vídeo del dumping off os voy a dejar un enlace al final del vídeo para que veáis cómo esterilizó los envases y nada más bueno amigos del rincón comenzamos el vídeo aquí tenemos el semillero que vamos a hacer un acladeo un repicado en este caso de pimientos pero como os dije podemos emplearlo en cualquier especie y nada vamos a empezar solamente tenemos que decir bueno para la gente pues que se esté iniciando en este mundillo que para hacer el trasplante de aquí de la planta a vasos individuales lo mínimo que tiene que tener es hojas verdaderas si solamente tienen los cotiledones y no se pueden sacar de momento de este envase vamos a esperar a que tengan hojas verdaderas aquí las vemos estos serían los cotiledones y estas siguientes hojas verdaderas una vez que tienen hojas verdaderas pues ya podremos pasarlas en base individual es lo que vamos a hacer qué pasa si nos pasaríamos en base individual bueno pues que las raíces se harían más grandes y al final se anudarían unas con otras y será más difícil después separarlas entonces preferiblemente vamos a hacerlo en luna menguante es muy importante hacerlo siempre trasplantes en lunas menguantes entonces ahora estamos en una menguante si no la sacáramos ahora tendríamos que esperar un mes más tarde y un mes más tarde la planta crecería bastante más y sería más difícil cada uno escogería a su gusto y como más guste yo voy a hacerlo ahora y nada más venga empezamos voy a enseñar bueno envases que vamos a utilizar aquí lo vemos cualquier envase reciclado lo que cada uno guste o puedo conseguir sea vasos de café de yogur lo que sea cada uno lo que guste yo tengo de estos y voy a hacerlo en estos envases y cuanto más tierra tenga bueno pues más nos va a aguantar la planta aunque sea un poquito más grande pues mejor aún y después tenemos estos que son un poquito más pequeños aunque estos tienen un poco de profundidad son bastante buenos pero son así son bastante importante que tengan agujeros hechos siempre por el fondo el agua tiene que drenar nunca puede quedar estancada sino la planta se nos moriría envases todos agujeados por el fondo nada arrancamos bueno yo lo que hago ya es coger varios envases llenarlos ya de tierra de sustrato hasta la mitad del vaso decir que esta mezcla la hice con turba humus de lombriz y vermiculita y perlita y nada lo hacemos como si fuera para un semillero normal y una vez hecho eso solamente tenemos que hacer poca para completar así unos primeros vasos después ya iremos aprovechando la tierra de este semillero de este semillero no de cualquier otro semillero solo vale la tierra de este semillero bueno bueno amigos empezamos con mucho cuidado los primeros vamos metiendo el tenedor despacito suave sin dañar mucho las raíces hacemos un pinzamiento de abajo arriba y simplemente lo que tenemos que hacer ahora es tirar despacito aquí vemos y con suavidad ya nos vienen las primeras plantas vale simplemente sería ahora llenar esto de tierra vamos a dejar así unas pocas y después las vamos llenando todas casi no vamos a hacer mejor así vamos a coger otra perfecto la ventaja que tiene de hacer un semillero así en este envase es que aprovechamos todas las plantas que las aprovechamos no desperdiciamos prácticamente ninguna un poco de tierra porque la verdad es que por la mitad pues me pareció mucho le ha dejado más o menos vamos por aquí si lo veis por aquí tiene un poquito vale dependiendo del tamaño que tenga pues la planta que vamos a trasplantar y bueno pues nada empezamos decir que una vez que tengamos la planta lo que aquí tenemos bueno pues dos opciones una opción es dejar la planta tal y como está y plantarla y dejar los cotiledones que son las primeras hojas que le salen o directamente cortar los cotiledones yo opto por cortarlos se puede enterrar si no cortamos los cotiledones lo ideal es dejar la planta plantada y no enterrar los cotiledones si se los sacamos podemos enterrar un poco más y siempre le va mejor a la planta enterrarla un poco más y yo siempre pongo el ejemplo de que los cotiledones es como los primeros dientes de los niños si al final le van a caer vale pues entonces yo lo que hago es coger una tijera y cortárselos y ahora si directamente nos vamos al vaso lo ponemos en tierra y ya aquí lo podemos llenar de tierra centramos la planta que nos quede más o menos bueno pues al medio vale apretamos un poquitín estas cosas hay que llevarlas siempre con paciencia y con armonía porque si no estas cosas si no se hacen a gusto nunca saldrán bien dejamos siempre un poco menos de tierra para poder regarlo tranquilamente y nada repetimos operación con todas las que tenemos vamos ya a sacarle los cotiledones bueno aquí hicimos estas plantas veis como nos quedan más o menos dejamos siempre un borde de agua un borde para poder aplicar el riego y que nos desborde el agua y enterramos un poquito más de los cotiledones lo que os decía y nada más ahora veis el trabajo que nos queda por delante con todo esto que tenemos aquí o sea que venga nos armamos de paciencia y vamos allá bueno una vez que tenemos la planta pues le echamos la tierra pues acordaros lo que hacemos es siempre suavemente le apretamos un poquitín para que la tierra esté un poquito más compacta y le resulte mejor a la planta que no coja aire y así quedaría perfecto bueno aprovecharemos para coger las plantas que mayor número de raíces tengan porque como tenemos muchas pues podemos bueno pues abastecernos con las que queramos entonces las que tengan pocas raíces que vemos que nos salen con poquitas raíces que no nos gustan pues nada directamente las desechamos y escogemos siempre las mejores y las de mejor calidad vamos a seguir con el repicado veis el trabajo que tenemos bueno pues si os pueden ayudar a alguien pues muchísimo mejor y si no también lo haremos encantado poco a poco bueno pues nada vamos a avanzar eso vamos a cortar aquí el vídeo voy a hacerlo todo y al final os enseño como ha quedado vale bueno vamos a probar ahora hacerlo en estos envases y lo que queremos es ir un poco más rápido pues yo lo que hago es para no ir de uno en uno pongo un poquito de tierra en el fondo un poquitín solo pongo las plantas y las pongo una para cada lado o sea no los pongo así no las cruzo no las pongo así abiertas una para cada lado y así pues puede ir un poquitín más rápido exacto así adelantamos tiempo sabéis que el tiempo es oro en los tiempos que corren hoy en día pues el tiempo es oro si trabajamos si tenemos niños si andamos con prisas siempre premia el tiempo ante todo vale ahí lo tenemos bueno pues nada fijaros cuántas plantas de pimiento se hemos sacado con el aclareo repicado tenemos muchísimas fijaros aquí bueno y aún tengo más y fijaros aún cuántas nos quedan bueno hay muchísimas ya veis es una barbaridad pero no se desperdicia nada nada bueno comentaros que en estos plantines es normal si es la primera vez que lo hacéis que es normal que en unos tres cuatro primeros días la planta se decaiga un poco hacia abajo es normal porque pasa un estrés muy grande cuando se hace el trasplante a tierra y nada más en cuatro días en tres cuatro días veréis como las los plantines empiezan a levantarse y empiezan a coger fuerza bueno y nada a partir de ahí siempre regar mantener húmedo y bueno el cuidado que lleva el plantín en un vídeo os enseño un poco los cuidados que debemos tener en el semillero sobre todo con temperatura y nada más venga ahora solamente nos falta aplicar un buen riego y nada más vamos al invernadero con ellas bueno importante siempre marcar la variedad de cultivo que vayamos a plantar aquí lo vemos porque si no lo hacemos nos llevaremos un disgusto muy grande cuando mezclemos los cultivos y no sepamos cuál es cuál bueno solo sobreviven las plantas más fuertes las que vemos pues un poco más débiles o bueno pues que tienen los ojos un poco dobladas o las más pequeñas las desechamos las irán para el compost no se desperdicia nada y la tierra la echaremos pues en la huerta en cualquier sitio no lo utilizaremos para hacer nuevos semilleros porque sería un foco de infecciones para otros posibles semilleros que hagamos entonces esta tierra la echamos en la huerta bueno aquí vemos el semillero que hicimos aquí vemos todas las plantas de pimientos de padrón que tenemos fijaros solamente en este envase ya hay 50 o sea es una barbaridad lo bueno pues lo bien que funciona si las cuidamos bien pues seguramente las plantas nos lo van a agradecer nada ahora llegado a este punto solo nos queda aplicar un buen riego la primera vez sabéis que siempre hay que aplicar un buen riego si puede ser agua de lluvia muchísimo mejor si tenemos un líquido de compost o un líquido de humus pues perfectamente a mí bueno ahora mismo se me ha acabado y nada pues simplemente agua aplicamos un buen riego la primera vez para que se hidraten bien las raíces y a partir de ahí pues nada a cuidarlas vigilar la temperatura del invernadero para que no se nos sequen mucho las plantas y nada más bueno amigos hasta aquí el vídeo del aclareo o del repicado espero que os haya gustado espero que os sirva para hacer ahora vuestro aclareo si os decidisteis a hacer los semilleros y nada más si me ha dejado alguno de tintero dejármelo en comentarios y nada más animarte que te suscribas a mi canal veremos un montón de cosas interesantes siempre con relación a nuestras viviendas no solo las huertas sino también obras en nuestras casas pequeñas obras que podamos hacer y que yo os pueda ayudar y nada más amigos hasta un nuevo vídeo y un saludo chao chao chao